Música 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 Ellos caerán y verán tu futuro, ¿sabes? Dios sostenió la corona del rey, no es la vez Yo sigo por Dios en sus manos y en el ser un poder Yo sigo por Dios en sus manos, yo sigo por Dios Yo sigo por Dios en su mano y en el ser un poder Yo sigo por Dios en sus manos, te refiero a esa pierna Yo sigo por Dios en sus manos, te refiero a esa pierna De novedades que cambie, no es lo que hiciste otra vez De novedades que te platican los ojos y en sus manos De novedades que sea libre de ventas, ahora ni un día no quieres perder Yo sigo por Dios en sus manos y en su mano Una vez fallaste y no yo no quiero tener Me despido un sabor, ahora mi mujer confiere Quiero pensar que mi sustión va a ser Fallaste y no yo no quiero tener Me despido un sabor, ahora mi mujer confiere ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡Bien! 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 Así me gustan